Hey, que locas mi gente, yo soy Miguel Boy, si es la primera vez que ves uno de mis videos, quiero invitarte a que te suscribas, suscríbete, ahí abajo hay un botucito rojo, todo más tienes que darle, pa, todo le da, después te vas para hacer una campanita, activa la campanita, de paso sígueme en mi Instagram, activa las notificaciones, ya tú sabes, estamos activos. Señores, buenos días. Tenía tiempo, no me levantaba tan tarde, señores, gracias a Dios. Domingo, no me van a creer, me levanté con la idea de inscribirme como precandidato a diputado por el PLD. Yo tengo 12 años inscrito en el partido, hoy termina a las 6 de la tarde el proceso de inscripción. Yo dije, ven acá, pero si yo me inscribo como precandidato, ya que hablamos mucho de la juventud, de por qué no somos parte de los líderes que guían este país. Y yo dije que si personas como yo, que tenemos buenas intenciones con nuestro país, con la juventud, no toma la iniciativa, entonces ¿a quién le dejamos el país? ¿A quién le dejamos nuestro destino de nuestra nación? Político con más de 30 años en la teta. Y si jóvenes, bueno, reitero, como nosotros no tomamos iniciativa, va a seguir la vaina, sí. Tengo una hora para inscribirme, me inscribo. Gracias.